En busca de cariño, pero hace su cantor, en lo que me entero, pasa el moririo Voy a llevar, donde no hay luces, con una represión Debe ser lucero, tantos recuerdos, de aquel partido No lo conocen, solo un ratito y 25 horas Desmaires al día, entras por la noche, sales por el día En 15 horas, desmaires al día, entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy mi habitud En ayer yo te inconturé, hay gastando lo que te he quedado con más detalles Y me lo recupé, a mí no lo conocen Sé que tienes la sangre, lo que hago si adoré En el último momento Si tú vas a hacer algo, casi todo el frío Ya no te quedo nada, yo soy tu único amigo Y tú estás desesperado, en busca de cariño Pero te gusta el todo, en lo que me entero, pasa el moririo Y ella te baila, donde no hay luces Tú hagas el preso, y ella se luce En los recuerdos, de aquel partido No lo conocen, solo un ratito y 25 horas ¡Gracias! 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 Gracias.